David hizo estos documentales en los cuales él filma, digamos, clases reales, tal como se están dando en distintas escuelas de Chile, con total independencia de lo que vamos a hacer hoy. Él ha entrado en esto como un documentalista y ha hecho un registro de lo que él vio sin una orientación determinada. Ha sido una idea nuestra juntar estas dos cosas, digamos, tomar estos documentales y ofrecer el comentario que harán Ingrid Enkvist, Antonia Larraín, Francisca Duzayán, Juan Eduardo García Huidobro y Cristian Cox. O sea, hay un documental que puede ser interpretado de muchas perspectivas diferentes. Lo que vamos a ver nosotros hoy día es una película que se llama Verde que te quiero verde, que son muchachos de tercero básico y el fluir de la conciencia, que son muchachos de tercero y cuarto medio. De una obra documental audiovisual que se llama Salir adelante, historias de aprendizaje. No es una película didáctica, son documentales sobre experiencias de aprendizaje. Los protagonistas de esta película son los profesores, son los estudiantes, en algunos casos son los apoderados y en otros casos son algunos otros profesores. El documental para que funcione tiene que revelar algo que está como por debajo de la realidad. Si no revela nada y nos muestra solamente lo cotidiano, lo que vemos todos los días, no tiene a mi juicio un valor documental. Entonces hay que ir viendo qué es lo que hay, qué es lo que hay en la viña del señor, ¿no? Lo que aportan estos documentales es que estos profesores quisieron mostrarse parte de ello y creo que eso es un valor. Entonces me parece que el que quiera sacar algo de esto lo va a sacar y el que no quiera sacar nada no va a sacar nada. Es completamente libre. Chicos, chicas, el segundo tema que vamos a exponer tiene relación con el rey de la selva. ¿De quién estamos hablando? ¡El león! ¡Del león! Así que invitamos a Roberto y a su mamá que nos van a disertar sobre este tema. Roberto. Buenos días compañeros. Yo me llamo Roberto Medel, voy en el tercer año B y mi profesor es el profesor Sergio Segovia. Yo voy a disertar sobre el león porque el león es uno de los animales que más me gusta. Al león se le dicen de tres formas. Uno, el rey de la selva. Dos, el rey del reino animal. Tres, el rey de las bestias. Hay personas que dicen que se le llama así por tres razones. Uno, por ser capaz de rendir a cualquier otro animal. Dos, por su melena. Tres, por su comportamiento indiferente a lo que pasa alrededor de él, excepto a la hora de comer. ¿Cuánto tiempo vive un león? Un león vive 15 años en la naturaleza y 25 años en cautiverio. Hay leones que viven un poco más. Roberto, ¿de qué tamaño son los leones? Entre los felinos, el león es uno de los más grandes, después del tigre de Siberia. El león macho mide 3.3 metros, incluyendo la cola, que la cola mide un metro y la altura 1.2 metros. El león pesa 180 kilos y puede llegar hasta pesar 270 kilos. Las leonas tienen a los cachorros en su guatita de 92 a 119 días y tienen de 1 a 6 cachorros. ¿De qué se alimentan los leones? Los leones casi siempre se alimentan de mamíferos grandes. ¿Como cuáles? Las cebras, los búfalos y los antílopes, etc. ¿Y ahora a qué edad empiezan a comer carne los leones? A los dos o tres meses de edad. Cuéntanos de la cacería del león. Los leones son más activos durante la noche, aunque igual cacen de día. ¿Y qué sentido ocupa el león en la cacería? El león ocupa el oído y la vista. ¿Qué indican los estudios de la cacería? Los estudios indican que casi siempre son las leonas las que cazan. Los leones esperan que las leonas tengan el trabajo hecho para ir a comer. Primero comen los leones, después comen las leonas y después solo un poquito comen los cachorros. Es por eso que muchos cachorros mueren antes de los dos años de hambre. ¿Los leones marcan territorio? Sí, lo marcan con orina y también lo marcan para protegerse de los otros animales. Los leones son capaces de matar a cualquier persona. Lo hacen en escasez de comidas o cuando están viejos o enfermos o cuando empalemos su territorio. Nosotros no tenemos la fuerza ni la rapidez de un león. Por lo tanto, somos presa fácil. Gracias. Roberto acaba de exponer muy bien el tema del león. Y ahora todas las preguntas que ustedes tengan se las vamos a hacer. Usted dirige la palabra a quien quiere que se la pregúe. ¿Por qué el león ruge tan fuerte? Para asustar a los otros animales. ¿Para qué le sirve la melena al león? Para que se le enreden en la boca los pelos al adversario y también para que no se le vea la garganta. ¿Por qué es el rey de la bestia? Porque todos los animales le tienen respeto. ¿Por qué los leones marcan su territorio con orina y no con otra cosa? Lo marcan para protegerse de los otros animales. ¿Cuánto mide el león? El león mide 3.3 metros, incluyendo la cola. Roberto, ¿por qué? ¿Cuánto mide la cabeza de un león? 4. Ah, 30 metros. Centímetros. 30 centímetros. ¿Hay leones en Chile? Sí, en lo zoológico y en lo circo. Te felicito porque es un muy buen trabajo. Te salió muy bien y elegiste un buen tema para disertar. Te felicito porque elegiste un buen tema y te salió muy completo. Yo te felicito a ti y a tu mamá porque eligieron un buen tema. Yo creo que el trabajo que hizo Roberto en conjunto con su mamá, yo creo que es un trabajo muy bueno. Para hacer una disertación, siendo tan chiquitito, yo creo que hay una memoria privilegiada. Le pregunté a él qué era lo que le gustaba y él me dijo que le gustaría saber sobre el león. Entonces nosotros lo sacamos por internet, toda la información, lo preparamos como una semana y media, dos semanas. Pero lo importante de esto es que más o menos es un consejo para los otros niños. O sea, la idea no es que se paren adelante, bla, 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 todo de memoria. No, la idea es que ellos entiendan, en mi caso por ejemplo, que él entienda lo que está exponiendo. Y eso fue lo que yo intenté. Entonces la labor que cumple el laborado es preparar en conjunto el trabajo e involucrarlo en el aprendizaje de los niños. Que estén al tanto de las actividades que realizamos acá en la escuela. En relación a estrategias pedagógicas, yo creo que depende mucho del tipo de alumno que nosotros tengamos. Nuestros alumnos son especiales, digamos, por las condiciones que ellos viven. Ellos normalmente están insertos en una serie de anomias sociales, donde está el padre ausente porque está detenido, el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, el hacinamiento, la falta de espacio, por ejemplo, para recrearse. Entonces, fundamentalmente para tener éxito con estos chicos habría que apuntar no tanto al razonamiento, no tanto, digamos, a la parte intelectual, que es lo que se ha privilegiado, digamos, con esta actual reforma, sino que a lo mejor, como dice Goleman, a la escuela hay que volver a ponerle corazón. En todo proceso de enseñanza y aprendizaje hay unos aliados estratégicos que son los padres. La labor del profesor no es posible realizarla cuando uno no cuenta con el apoyo de ellos. Pero también uno tiene que validar el cuento ante los apoderados. O sea, el profesor tiene que ser creíble para los apoderados. Si el profesor es creíble en su acción, en su desarrollo, en su forma de trabajar profesionalmente, uno tiene a los apoderados a su lado. Fundamentalmente la mamá lo que espera del profesor es de que sea una persona muy preocupada, digamos, de su hijo. Lo que pasa es que yo tengo tres hijos, una de 24, una de 20 y el de 8. ¿El es mi rebe? Bueno, cumplió nueve años ayer, disculpe, tengo que cumplir ayer. No, antes de ayer. Antes de ayer, ya. Con decir que mi niño, cuando era chiquitito, lo iban a mandar a un colegio de lenguaje porque tenía problemas para hablar. Me decían que él tenía problemas de aprendizaje. Y desde que estaba con el profesor, tiene siete. Primero, luego, segundo lugar. Entonces, quiere decir que él aprendió bien aquí. Y un orgullo de tener a un profesor como el que tengo. Y los apoderados y los niños que tenemos, porque son excelentes niños, excelentes apoderados, siempre estamos aquí y siempre vamos a estar cuando el profesor lo necesita. Ejemplo, John, porque supimos salir adelante de esa adversidad. Y en este momento John tiene una lectura privilegiada. Es a un nivel de un octavo año. Entonces, esforzado, preocupado, buen compañero, trabajador, estudioso, inteligente. Entonces, hay muchas características que lo reúnen, digamos, para destacarlo como alumno. Es de que los niños se den cuenta ellos mismos que son capaces de ganarle la adversidad. Pero supongo que tienen una cara basal. Sí, tienen dos caras basales. Ya. Sino que son niños también de primera calidad. No hay un niño de segunda ni de tercera, creo. Quien opta por este camino de ser profesor jamás va a aspirar, digamos, a grandes cosas materiales. Pero nosotros tenemos una riqueza interna que nos vamos fortaleciendo con nuestros niños el día a día. El día, por ejemplo, cuando pasa y un niño te abraza y te dice te quiero profesor, o te entrega un papelito, con una nota que he aprendido mucho, o la mamá que te da las gracias. Yo creo que esas son las fortalezas diarias que recibimos nosotros los profesores. Acá, en este grupo, ¿quién es la jefa de grupo? Ya. Ahí está, hay una pregunta que tienen que responder y... Plumón. Acá, ¿quién es el jefe de grupo? Ya. Ahí hay una pregunta que tienen que responder y ahí hay Plumón para contestar. Después, contesta la pregunta y vengan los reportes que trajeron sobre él y lo salen a exponer. Ya. ¿Quién es el jefe de grupo? Yo. Yo. ¿Puedo hablar yo? ¿Puedo hablar yo? Ya. ¿Usted es el jefe de grupo? ¿O es el jefe de grupo? ¿O es el jefe de grupo? ¿Qué es el jefe de grupo? ¿Qué es el jefe de grupo? ¿Cuánto? El embarazo es cuando una mamá, 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 va a hablar de las pibes de la mamá. Ven, ven. ¿O es el jefe de grupo? ¿O es el jefe de grupo? Ya, cada uno tiene un cuerpo, una red de cuerpos críticos distinto. Dos, para que se le enreden los pelos en la boca. Échale a las tapas. Dos, para. Dos, ¿qué es el jefe de grupo? Dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Cóllemelo, Cuki. ¿Por qué está malojo? ¿No vas a creer los platos, me parece un papal? ¡Cuki te padescabe! Ya, cinco grupos, ¿está listo? Ya hay un grupo ya que terminó. ¿Está listo? Ya, chicos, me están faltando el plan auge y cuerpos geométricos. En el nuevo marco curricular, los aprendizajes los generan los niños. El profesor solamente, en este caso, es un mediador. Es quien guía o facilita los aprendizajes. Pero quien fabrica o elabora su propio aprendizaje son los alumnos. El proyecto lleva el nombre Escuela Verde que te quiero verde. Este huerto, desde los apoderados, de los niños, de todo, es que lo mantengamos. Traer ideas innovadoras porque la idea de este proyecto es una instancia ecopedagógica. Que significa que, en el fondo, esto es una sala de clases. Donde los niños puedan venir acá a estudiar y relacionarlo con las distintas asignaturas. Por ejemplo, ciencias con matemáticas. Plantamos un almácigo y vemos cuánto tiempo se está desarrollando. Manipular algunas variables, temperatura, luz, humedad, agua, etc. Y que los niños vayan vendiendo. Trabajamos en conjunto. Traemos donaciones de plantitas, almácigo y todo eso. Y con eso se ha logrado hacer esto. Picar tierra, plantar. Es lindo y a mí me gusta participar en esto verde. Y para la escuela también porque se ve mucho más linda, más viva. Y no, a mí me gusta esto porque yo soy del sur y me crié haciendo huertas. Allá en el sur le dicen huertas. Entonces a mí me fascina esto. Y me encanta que mi hijo también aprenda a cuidar las plantas, lo que es la naturaleza, lo que es tomar tierra. Y trabajar en la tierra, me gusta. Yo tengo dos plantitas, una de ruda y otra de, ahí se me olvidó, de cilantro. Y él me dice, mamita, te riego tus plantas. Claro, yo vivo en departamento, no puedo hacer nada más. Yo no vivo en departamento, pero sí me gusta tener las cositas. El niño, mamá, hay que llevar una plantita, vamos sacando plantitas. Y ha resultado bonito. Los niños tienen juego ahora en la placita, juego para jugar ajedrez y todas esas cosas. Y el vientocito es rico y agradable, el de las plantas y todo. La tierra nos ocupa la cultiva hidroponica, nos ocupa. Ocupamos otro tipo de sustrato. Y esto nosotros lo vamos a conocer con el nombre de sustratos. Si nosotros miramos esta almaciguera, esto es como lo ideal. Yo introduzco acá algunas virutas. Después que yo tengo listo, preparado esto. Y yo echo un poquitito en cada recuadro que tengo acá. Y lo vamos a cubrir con acerre. Y aquí yo tengo preparado ya mi almacio. En este caso plantamos tomate, ¿cierto? Estos son rabanitos. Y si nosotros miramos, mire, mire el desarrollo de las raíces que tiene. ¿Se fija? A nivel de plántula. Nosotros lo podemos traspasar y lo hago de esta forma, lo planto. Por gravedad, el agua empieza a descender y moja todo. Es la única escuela de la comuna que está invitado a participar en una feria que organiza la Comisión Nacional de Medio Ambiente, CONAMA. El profesor a principios de año nos iba enseñando qué materiales ya pasaron a los niños, cómo teníamos que ayudarlos a estudiar. En el caso mismo de la geometría, yo no entendía nada de geometría. Tengo un niño más grande que tampoco entiende mucho, entonces el niño más chico que va con el profesor le enseña la geometría a su hermano porque ellos saben cosas que uno no sabía, ni la arista, nunca había escuchado esas cosas. Entonces saben actos de que llegó el profesor Sergio, nosotros ya entramos mal al colegio, participamos, si tenemos que escuchar una clase la escuchamos, cosas que no habíamos escuchado. No, pues, hay muchas mamás que no sabían dividir en el curso, todos hemos aprendido. O sea, no sabían dividir, aprendían a dividir con mi hijo. Hemos aprendido. Bueno, yo digo, si yo le exijo a mi hijo, yo tengo que darles pa' ellos también. Entonces yo participo aquí, usted a la hora que venga pa' acá me ve aquí en el colegio. En general, el grupo pobre que está acá es muy comprometido, o sea, ellas pasan gran parte del tiempo destinado acá al colegio. La pobreza yo creo que no es barrera para que los niños no estudien algo que ellos quieran, porque los valores se les están dando desde ahora. Incluso yo tengo un vecino de que lo mandaron al extranjero ahora, una beca municipal. Él se fue a estudiar allá y yo creo que todo esto son méritos de ellos, de que ellos quieran y se lo propongan de poder ser alguien en la vida. Porque antiguamente uno no podía estudiar, yo tenía, por ejemplo, en mi caso, yo tenía cabeza para estudiar. Yo podía haber sido otra cosa, pero no lo fui, ¿por qué? Porque mi mamá, ella me crió sola. Ya, éramos cuatro o más. Entonces no había medios como para que yo terminara. Ahora ya tengo 43 años, ahora estoy terminando mi tercer o cuarto medio, estoy estudiando. Y me ha servido harto. Y si yo quiero hacer algo, mi María también me da el apoyo. Si incluso me dice si puedes hacer otro curso después de otra cosa, hacer una carrera, yo te ayudo en eso. Que los niños, por ejemplo, ahora que son chiquititos pueden decir yo quiero ser doctora, médico. Pero después se les va pasando porque ellos van aprendiendo otras cosas y al final les van a empezar a decir no, a mí no me gustaba, esto me gusta, esto es otro. O sea, que hay que darle la oportunidad que vivan, pero que aprendan bien. Cuando Dios quiere, dijo mi mamá, con todos los vientos llueven, se puede. Si una persona quiere, tiene interés, puede. Y más si es su hijo. La capacidad de aquí la tienen. Los niños, yo creo que todos la tienen. Hay bien poquitos los que les cuesta más, pero es que a algunos les cuesta, pero la tienen igual. Si yo digo todos los niños son inteligentes, si no, no aprenderían nada. Él le pidió un computador al viejo pascuero. Estamos tratando de lograr la meta que él quiere para que él pueda hacer sus documentales. Él le gusta todas estas cosas de los animales, el mar. Él me dice que cuando sea grande él quiere irse a trabajar para el mar para poder ver todas estas cosas. Le digo, vas a ser pescador, no mamá. Pescador no, voy a hacer videos para los animales. La gente pobre como nosotros, lo único que le puede dejar a los hijos es la educación. Es el estudio. Lo único que uno puede, entonces uno tiene que motivarlos a ellos que lleguen hasta lo más alto que puedan llegar en cuanto a estudios. Yo me llamo Débora Libares. Tengo ocho años. Mi profesor se llama profesor Lizardo Segovia Vicencio. Yo a nuestro grupo le tocó el embarazo. ¿Qué es el embarazo? El embarazo es cuando una mamá tiene relaciones sexuales con un hombre. Cuando el pene y la vagina se realizan y hacen una relación sexual, pueden tener mellizos, tres guisos y una guagua. O sea, una sola. ¿Qué es lo que dibujó el profesor acá? El embarazo. ¿En este caso? El óvulo y el espermatozoide. Este es tan pequeñito que no puede ser visto a simple vista. En cambio, el tamaño real del óvulo sí puede ser visto a simple vista. Es del tamaño más o menos de la punta de la cabecita de un alfiler. Tenemos todo el ambiente. Tenemos las caras de los niños, el agua afuera, el estado de los edificios. Y esa información que no se suele mencionar en los informes pedagógicos. Por eso hay una riqueza de datos. Porque tal como yo veo la profesión, es adecuarse al grupo, a las posibilidades, a la materia. Además, hay esos elementos conmovedores y sobre todo las caras de los niños, los ojos, los ojos de los niños, la sonrisa. Pero al mismo tiempo es una instantánea, porque no sabemos lo que hay antes y tampoco lo que hay después. Por eso es un momento. La presencia de las madres y de cómo hablan las madres nos da una indicación muy útil para un profesor sobre el ambiente familiar. A mí me apareció por lo menos cuatro pistas de uso que me parecen importantes. Lo que hace Sergio es lo óptimo, no es lo óptimo, para qué sirve, etc. El tema de la participación de la familia en la escuela es muy potente. Y es muy potente el que no haya ningún hombre que haya aparecido nunca. O sea, la familia es la mujer. La huerta, digamos, con un ampliar la sala de clases. Sergio dice, esta es otra sala de clases. Este trabajo en equipo, madre-hijo, de que aprendieron a dividir, de que aprendieron geometría, de que de alguna manera hubo un despertar cultural de la familia a través de esta llegada del niño a trabajar con su madre. Es bien curioso cómo Sergio felicita al niño por su excepcional memoria. Y la mamá insiste que no, que lo importante es que entiende lo que dijo. Hay también una tensión que aparece entre la descripción que Sergio hace al comienzo de la familia popular y después nos aparecen, ¿no es cierto?, unas mamás potentísimas, preocupadísimas de la educación de sus hijos. Sobre el trabajo del profesor, lo que mejor hace es adecuarse a la situación. Yo creo que allí tiene un plus indudable. Se establece como autoridad ese profesor, frente a los niños y frente a las madres. Muy pocos profesores hoy en día pueden crear ese papel y mantenerlo. Así que eso es absolutamente extraordinario. Lleva su barra blanca, no sonríe mucho. Los que sonríen son los niños y las madres. Él, muy serio, el profe Sergio, ha mantenido un respeto por la profesión. Un acierto posiblemente mayor todavía es la actitud que ha creado entre los alumnos en el aula. Colabora de manera normal, sin miedo, sin exageración, de manera normal y de manera cortés. Esto es un logro. Ese profesor transmite lo que a él realmente le importa, una metodología. Y en ese sentido es una enseñanza muy lograda, porque lo que esta escuela de pensamiento busca es enseñar una metodología, no un contenido. Este es un tipo de enseñanza que tiende a producir, como efecto no buscado, una tremenda desigualdad de resultados entre familias cultas y familias no cultas. Nosotros no vamos a lograr acercar los resultados con esta metodología. Yo me atrevería a decir que nunca. El ejemplo del león. Si mis hijos tienen esa tarea. Yo tengo en un National, una película hecha por National Geographic sobre leones, donde tengo una obra de leones, con todo tipo de información sobre los leones. La velocidad a que cazan, la hora, la noche, lo que hace la hembra, lo que hace el macho, cómo engañan, la luz, el tema del olor. En fin, es un trabajo fenomenal. Si mi hijo tiene 5 años, 7 años, y tiene esa tarea, él prende ese video y tiene una información inmensa sobre los leones. Simplemente porque le toca la suerte, la casualidad, que a su papá le gustan los leones, como este niño, a pesar de que es un poco más viejo, y entonces ha comprado un video sobre los leones. Cuando desaparece el profesor, como impartiendo conocimiento, lo que se produce es desigualdad. Porque, en definitiva, pasa a primar el hogar, la cultura que el niño trae, pasa a ser mucho más importante que lo que se aprende en la escuela. Sí, se pueden aprender algunas cosas a través de hacer una disertación sobre el rey de la selva, el rey de los animales. A mí me impresionó esta muy, muy tradicional disertación por Roberto Medel. Yo no tengo ninguna duda de que no se le va a olvidar en su vida, y que el impacto de aprendizaje, de haber estado en público con su madre, hablándole a sus compañeros y a su profesor, va a tener 70 años y le va a contar a sus nietos de cuando expuso sobre el león, en tercero básico. Cero duda. Cualquiera, hablándole a un grupo a esa edad, es una experiencia con un impacto en términos de aprendizaje indeleble. Pero lo que le estaba pasando a él, estaba afectando a sus compañeros en una forma en que no sabemos exactamente cómo trabaja eso. Y que la cámara, muy, muy finamente, rescata eso. Sí, hay algunos que están distraídos, pero la cámara se fija en los que no están distraídos. Y algo ocurre al ver lo posible, hecho por un compañero bien, en ti mismo. Y ahí hay una tensión muy interesante y que el video rescata bellísimamente. Personalmente yo no tengo problemas con el uso de la memorización como un instrumento de enseñanza que en conjunto con otros puede llevar a un aprendizaje efectivo y eficiente. Sin embargo, creo que es muy importante que el nivel de lo que se memoriza sea adecuado a la capacidad de comprensión del niño. El ejercicio de disertación es muy bueno como instrumento de pedagogía, sobre todo porque desarrolla la personalidad del niño. Nosotros queremos niños con personalidad. Además, cada aprendizaje tiene que conectarse con un aprendizaje previo y uno posterior. ¿Dónde está la coherencia, la estructura y el sentido de la clase? Los niños por sí solos no son capaces de distinguir lo importante de lo trivial. Eso se nota especialmente cuando vemos la enorme relevancia e impacto que les produce el descubrir que una madre puede traer al mundo dos o tres niños. Pero da la impresión que no entienden o les da vergüenza o no les dan la importancia adecuada a explicar el fundamento mismo del proceso reproductivo, es decir, la relación sexual. La diabolización en el fondo de la memoria como algo que no promueve el aprendizaje es algo que tiene que ser visto. Y sobre todo porque el discurso que le llega a los profesores con respecto a eso es solamente como la cáscara, es el eslogan en el fondo. El trabajo de memoria, no. Porque Vygotsky plantea que antes de comprender está el aprender a usar. Y entonces uno puede pensar que ese niño puede que no esté entendiendo lo que está diciendo, no está comprendiendo lo que está diciendo desde ciertas nociones de comprensión. Pero está hablando de una manera muy particular. O sea, está hablando como un profesor. Se está tomando el discurso como si fuera el profesor. Y en ese ejercicio está estableciéndose para sí mismo una zona de desarrollo próximo. Que de estas teorías es muy relevante para el aprendizaje. Es decir, se está estableciendo un punto de llegada que lo fuerza o que gatilla su desarrollo cognitivo. Y desde ese punto de vista uno diría, bueno, realmente el trabajo de la disertación y esa memorización mecánica sí promueve el aprendizaje. Sergio Segovia, este profesor. El profesor es excepcional, es una proporción de la docencia básica en Chile. Él es no solo un buen profesor, él es un profesor que puede inspirar a una facultad formando profesores para trabajar en ese contexto. No hay muchos profesores hombres en un tercero básico de su edad y su autoridad total. Tranquilo y total control. Total control de la interacción. Soy un mediador, me pongo al lado. Esa escena en que está organizando el grupo, el trabajo grupal. Y dice, a ver, voy a hablar yo ahora. ¿Y basta esa señal para que produzca silencio y concentración en su alumno? Yo estoy de acuerdo con que nosotros los profesores de aula tenemos que tener una disciplina como en las seis clases. Y el constructivismo donde habló el profesor, de repente tú tienes que aplicarlo, digamos, a ver, combatar tu disciplina, si no se te desordena y te tiran las cosas por la cabeza. Cuando la pobre edad dice, bueno, yo tenía mucha cabeza, dice, pero yo hasta cuarto básico no más. La pregunta, en Suecia, yo vine ayer, vine ayer y escuché su exposición. ¿Se da esto de la reproducción social que aquí en Chile se da, independientemente de este brillante video? Cuando la escuela exigía más, antes de la introducción de la nueva pedagogía, no se reproducía la población de manera sociológica, de la misma manera. La nueva pedagogía hace que los que vienen de los estratos menos favorecidos tienen más tendencia a quedarse allí. No avanzan, no estudian, no aprovechan el tiempo en la educación y se quedan estancados. Así que funcionaba mejor la escuela cuando teníamos más exigencia y más claridad. Creo que esto tiene que ver con apoyarnos, con decir desde diferentes miradas cómo podemos lograr que los niños aprendan más y mejor en Chile, sobre todo en el contexto de pobreza. Lo segundo, los padres motivadores, la verdad es que sí. Padres tienen que estar motivados, pero los padres están motivados cuando nosotros, como profesores, podemos decirles lo que estamos haciendo y tener un lenguaje claro con ellos. A mí no me cabe duda que ningún apoderado nos va a decir que quiere que sus hijos no rompan el círculo de la pobreza. Yo creo que el apoyo de los padres es fundamental y mientras más logremos padres que estén motivados con la enseñanza de sus hijos, vamos a lograr mejores desempeños escolares. Sin embargo, el miedo que me da este análisis es que pasemos a padres que enseñan, los profesores enseñan, los padres motivan, apoyan, entregan oportunidades, pero los profesores enseñan, los profesores son los que dominan las materias. Este es un profesor que entiende lo que se tiene que hacer desde el punto de vista de las políticas públicas, pero la práctica en el fondo delata una complejidad mucho mayor. Es decir, una complejidad no en el simple sentido de que dice algo que no sabe cómo aplicarlo, no, para nada, sino en el sentido de que dice algo, pero lo que hace, en el fondo, es una articulación muy compleja de diferentes creencias que están en juego ahí. Si uno viera una clase súper constructivista y la educación estuviera súper mal, uno podría hacer esa afirmación. El constructivismo es una de las cosas que ha hecho que la educación se estanque o no mejore. Pero si eso no es lo que se ve, porque además no es lo que yo veo aquí, entonces esa afirmación tiene que ser modalizada, especificada, particularizada, porque si uno pierde el sentido. Lo que parece atractivo cuando uno lo ve puede ser perfectamente inútil como aprendizaje. Es muy atractivo ver lo del león, pero hay un signo de interrogación a propósito del aprendizaje a largo plazo. Pero él dijo algo terrible, dijo, aquí hay que poner menos intelecto y más corazón, haciendo una dicotomía forzosa entre intelecto y corazón. Y este discurso lo venimos escuchando en Chile desde hace décadas. Ustedes han escuchado esa frase, ese paradigma que dice, no nos interesan los resultados, queremos niños felices. Esta es una derivación del mismo paradigma. Afectos versus actividad intelectual. Yo creo que ahí hay un discurso que es muy peligroso en el fondo, porque es un discurso que coloca lo intelectual como un elemento fuera de los sectores populares y coloca la escuela pobre como la escuela de los afectos. Una cierta desesperanza de los docentes por no poder llegar a donde querrían llegar los transforma de alguna manera en contenedores afectivos y no perdiendo este rol que yo creo que Sergio, pese a lo que dice, lo tiene fuerte, ¿no es cierto?, de impulsar el aprendizaje. ¡Suscríbete al canal!